Y bueno mi gente, ya no diré mucho, solamente que espero que disfruten este hermoso video Que probablemente tengamos otro más el día de navidad Así que tranquilos, sin más que decirles, bon voyage Necesito un arma de corta, por favor No, no ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas ¿Saben algo? A lo largo de los siglos me he dado cuenta de diferentes situaciones con respecto al juego Que no te da una mierda cuando lo necesitas ¿Tú que es una escopeta? Teniendo todo lo necesario, me largo de esta cagada ¡Ajá! Dale, ahorita le digo en que estamos, no se desesperen Que tenemos gente al frente No me lo puedo creer ¡Míralo, linsano! Una motiza, una motiza insana ¡Ahora sí! A ver qué tenemos por acá Pa' comer y pa' llevar, ¿por qué no? Y bueno mi gente bella, sean bienvenidos al nuevo modo revolución Modo interesante que hace años que no probaba Así que dije, ¿por qué no? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? No, no, no ha pasado, bobo Miren, yo prefiero evitar el problema Así que me voy ¡Carajo! Pero ¿Dónde está? Antes de que me hagan sanguchito de jamón con queso ¿Hay alguien por aquí, no? ¡No, no, no! ¡Joven! ¡Ah, lo sabía! Ya, tranquilo ¡Hacemos la calcula, Sao! Sabes, yo también tengo algo de científico ¡Vamos! ¡No te la... Fallaste! ¡Carillo! ¿Quién te mandó a joder? ¡Feliz Navidad! ¡La 13-14! ¡No! Yo no moriré No importa que mi cuerpo sea destruido por completo Ahora, seguramente se preguntarán ¿Por qué estamos jugando con los gráficos en suaves? Aunque sinceramente No le noto tanto la diferencia Solo me queda decirles que el juego está totalmente injugable Si lo tenemos en gráficos al máximo Así que hasta nuevo aviso O hasta que arreglen esta mamá con alguna actualización Estaremos así con los gráficos humildes ¡No! No me vio, ¿no? ¡Sí, claro! ¡No me va! ¡Ay, carajo! ¡No! ¿Pero qué le pasa? ¡Pero! ¡Chingate esta, papá! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Wey! Siendo sinceros No hay un chingo de cosas que me estoy preguntando ahora mismo ¿Qué le pasa a todo el mundo hoy? Tenemos un hidro por allá arriba Y hace rato Me estaba prendido ¡Ah, lo sabía! Me llama Angolencito el investigador ¡Oh, oh! ¡Pero! ¡Se muere! ¡Me voy a la mierda! Tenemos un problema Y es que no sé si es una escuadra completa Aunque conociendo mi suerte capaz de ganarme la lotería Yo creo que todo está bajo control ¡Oh! Y no me va a ver Pero si son como seis ¿Va a subir? ¡No! ¡La fe! ¡Es si está más blindado! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ay, por favor! Pero... ¡Sí! Voy a tener más armas y municiones ¿Pero cuánta gente cayó acá? Aunque pensándolo bien... ¿Va a venir? ¡Mi querida! ¡Guarda! ¡No! ¡Ya, compadre! ¡Grupo Eterna! ¡Déjame que me faga el sol, payonco! ¡No, mariposa! ¡Mi hermano! Con la tontería ya pudimos activar todo ¿En qué onda, Carlos? ¿Qué pedo, Luis? ¡Uy, no! ¡Si va a estar fea la cosa! ¡Carajo! ¡Que todo el mapa me quiso hacer compañía! ¡Vamos! ¡Ay, pero qué mala suerte! ¡Ay, qué mierda! ¡Auxilio! ¡Retirada! ¡Ojalá tengan algo para mí! ¡Vecido! ¡Nah, va a tener que salir! Dale, en teoría se supone que ya no hay nadie más Así que, por ende... Yo me voy de acá Tomamos un avión del primer mundo hacia Latinoamérica ¿Qué, brother? ¿Tienes ahora...? Aunque pensando bien las cosas en el primer mundo Tampoco están tan bien Así que, como les decía Yo siempre he amado a Latinoamérica Bueno, basta, golencito Sétate en la partida Habiéndome chingado a la mitad del bendito mapa en Clocky Tower Estamos jugando en Solo vs Squad Con una de mis skins favoritas Que vendría a ser La cachuda Sí, sí, sí soy Sí, 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 sí Bueno, ya me dirán si son tincachudas ¿What? Vámonos, vámonos, vámonos Joven ¿Ya me vio? ¡Sí, no me va a ver! Con una bordeadita ¡Pero qué carajos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ya, muérete, conchete! Me voy Parate, hermano Ahora sí ¡Pero qué carajo! ¡Wey! ¡Ah, yo también pico, ah! ¡Se putean! ¿Va a venir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y cariño! ¡No, me la va a robar! Si no lo veo, no me ve Si no lo veo, no me ve Y capaz que ya se fue No me la puedo creer ¡No, no, no, no! Aguanta, aguanta, aguanta Quizás ya me la sé ¿Qué? ¿Hola? Parece que hace un rato estaba acá ¡Ay! ¡Nos escumieron de aquí! Dale, no sé si serán equipo o qué ¡Pero sepárense! Esto va a estar bravo ¡No, no, 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 no! Me voy a bordear ¿Me voy a bordear? ¡Ay! ¡No! ¡Los uno! ¡Mira, mira esa cucaracha! ¡Mira esa cucaracha! ¡Nah, ya no tengo pared! ¡Ojalá que! ¡Ah! ¡Es pendejo! ¡Ay! ¡No! ¡Pero! ¡La puta! ¡Desgraciado! ¡Feliz Navidad! ¡Epaño nuevo! ¡Para Argentina! ¡Que hay uno al Mundial! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Viene! ¡Viene! ¡Póngase me conformo! ¡No! ¡Pero qué carajos! ¡Pero qué concha! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? Y sí, lo sé. Seguramente estarán como locos por el evento que acaba de llegar a la región de India-Bangladesh. ¿Y cuál es mi opinión al respecto? Eso lo verán en el siguiente capítulo, pero de momento podría decirles que está relativamente sencillo conseguirlas como tal. Ahora, ¿cómo será el evento en Latam? Eso sí, no tengo ni idea. Lo más probable es que nos toque la madre de las torres incubadoras ruletex de más de 3.000 diamantes cada giro. Así que nada, espero que la hayan pasado súper bien. Esto ha sido Gozlencito Games y nos veremos en el siguiente video. ¡Feliz Navidad!